Bueno, Vero, finis tu inquieto, ¿dónde naciste? Un poco, contame tu trascistoria. Bien, bueno, yo nací, en realidad, yo nací en el Pará de las Cañas, dentro del distrito de Elbecia, era campo a campo, hoy ya no quedan, quedan muy pocas familias. Cursé mi primer año escolar en la escuelita 606. De allí, bueno, trasladaron a mi mamá hacia la escuela grande, y es allí donde venimos acá, a lo que es Elbecia. Y, bueno, fui a la escuela primaria, secundaria, la escuela nocturna. Bueno, empecé en oportunidades y estudios terciarios, pero bueno, después ya formé mi familia, así que lo dejé a un costadito. Sí, terminé mi secundaria, y bueno, hice una buena parte de mi vida de mamá, la familia, pero después, ya hace casi 20 años atrás, empecé a trabajar dentro de lo que es el Partido Radical, de la mano de Blanca Son Zombie, de Víctor Flores, haciendo más un trabajo en los barrios, viendo por ahí un poco las necesidades de la gente, ver en qué se puede mejorar la calidad de vida, involucrándome en lo que son las organizaciones de base, ya sea así como lo que son las comisiones vecinales, también integré e integro varias comisiones de cooperadoras, por ahí he tenido pasos por los clubes también. Y, bueno, empecé también simultáneamente a hacer un trabajo con las comunidades aborígenes, dentro del Departamento de Garay, dentro de la provincia de Santa Fe, y también en su momento tuve una representación a nivel nacional. La verdad que siempre digo, ese trabajo fue como que me catapultó a después seguir trabajando en política, porque hay que involucrarse, porque es la forma con la cual la voz, a veces, de los que menos voz tienen, son los que pueden llegar a ser escuchados. Así que, bueno, esa ocasión... ¿Estaba la Secretaría en su momento de...? Sí, en su momento, en el año 2009, se creó la Secretaría de Pueblos Originarios a la Comuna de Bessia. ¿Estaba Fabián...? Estaba Fabián Sañudo. Bueno, él renunció, cuando termina esa gestión, él renuncia. Después estuvimos algunos años sin la Secretaría dándole forma, y bueno, a partir del 2021, sí, nuevamente se pone en funcionamiento. ¿Actualmente está...? Actualmente está funcionando. La idea, una de las ideas, es fortalecerlas también, de llegarnos a ser Presidente Comunal, entre tantos otros proyectos. Y bueno, un poco ese ha sido mi comienzo, y soy una convencida de que hay que involucrarse, hay que participar, hay que hacer muchas veces sacrificios, dejando tu familia, tus hijos, a veces tu pueblo, por días, por semanas, para capacitarse. Eso es una... Para mí ha sido un bastión. Yo pasaba, recuerdo, mucho tiempo fuera de casa capacitándome para la elaboración de proyectos, cómo llevar adelante una diligencia, cómo hacer todo lo que es identificación de diferentes problemáticas dentro de los barrios más carenciados. ¿Cómo te dice la gente? ¿Qué necesita la gente cuando hablas con ellos? Cuando hablas con ellos, lo que más necesitan es, a veces, a ver, hoy día estoy viendo que necesitan mucha contención, contención en cuanto a las necesidades que tiene su familia. Y ahí pasa por algo emocional, también. Vemos que las instituciones están muy... A ver, ¿cómo te puedo decir? Están siendo muy degradadas, no son tenidas en cuenta. Antes, por ejemplo, había instituciones madres que como que era la ley, no se tocaba, eran... Como descreídos, ¿no? Claro, están como descreídos en todos, en muchos estamentos de la sociedad. Entonces, bueno, cuando uno va a hablar con la gente, te cuenta el vivir diario, que tienes problemas en la parte de salud, que no se consigue en turnos, que no hay trabajo, o sea, después también tenemos... Falta de acompañamiento. Falta de acompañamiento. Falta de acompañamiento. Falta de acompañamiento cotidiano. También veo esa falta de respuesta también que hay, a veces, de las instituciones, de los servicios intermedios. Falta llegar, falta articular con quien realmente, a veces, necesita. Y se necesita mucho trabajo en territorio. Identificar los problemas y hacer acompañamiento. Hay algo que dijiste puntual, ¿no?, de la falta de atención. Esto tiene que ver con la capacitación que tiene que darse en cada institución y al personal que está a cargo de estas instituciones. Ya sea un abordaje nuevo de la ley Micaela y cómo tratar, incluso la capacitación de cómo atender a una persona en una tienda, en un negocio, o en un hospital, en lugares de salud. Me parece que también ese reclamo está en la gente. Me parece que también ese reclamo está en la gente. Sí, para mí pasa por insensibilidad. Exactamente. Esa es la parte de la falta de escucha. Es insensibilidad, la falta de escucha, la falta de comprensión. Veo a todos los organismos desbordados en todo, con falta de recursos económicos y, a su vez... No, abordaba, pero debía el tema de la falta de... cuando hay una denuncia de violencia. Sí, sí, sí. Sí, de lo que es ahí la actuación. De fiscales. Por ahí, por ejemplo, había planteado yo la creación de, bueno, de un tipo de hospedaje o casa de la mujer golpeada, ¿no? Bueno, ¿qué hacemos antes de estar golpeada hasta esperar? No, no podemos estar esperando, ¿no? Porque a una mujer que fue golpeada por su pareja, su esposa, va a hacer la denuncia. No puede volver al mismo hogar. Pero, por otro lado, te encontrás con tanta burocracia. Como para poder, si uno lo ve tan fácil, parecería ser un acaso, un lugar donde estar con un par de profesionales y gente, bueno, también que dé una mano, que colabore y poder contener allí a esa mujer hasta que se vaya resolviendo su situación. Pero, claro, cuando uno empieza a investigar, empieza a proyectar, empezás que con esta cuestión de los derechos, que después, ¿qué pasa? Si se va a largo y no tiene a dónde regresar. Entonces, a veces también no es la solución. Eso es algo muy importante, me parece, a tener en cuenta diagramar. Cuando yo hablo, todavía, si bien he sido parte de una gestión en algún momento, que ya pasaron muchísimos años, no puedo decir yo de una, bueno, esta es la solución. Yo lo que digo es que veo poca predisposición, pero en serio, para trabajar los temas y ver cómo le buscamos la vuelta. Yo sé que es complicado, yo sé que una comuna tiene pocos recursos, nunca le alcanza. A veces es la cuestión de dinero, ¿no? Pero a veces soy una convencida de que hay cosas que no, hay cosas que se pueden solucionar sin dinero. Pero, obviamente, tenés que partir de la base que tenés que tener un espacio propio creado para tal fin. Y, en este caso, es el tema de la violencia contra las mujeres. Eso es lo que a mí me preocupa. Y si es la vergüenza, no puedo contar. Sí, bueno. Es la vergüenza, porque todos nos conocemos. Esa es otra barrera. Nos conocemos con las mujeres y las reuniones y nos cuentan, porque, claro, no pertenecemos a la comuna, no pertenecemos a la localidad, estamos fuera. Y nos cuentan cosas, pero dicen, nos da vergüenza denunciar. Sí, charlas se han dado en algún momento. Cada tanto. Cada tanto. Entonces, la verdad que es un tema bastante difícil de abordar. Pero, como ciudadana, simplemente, sí sé que está en crecimiento. ¿Por qué le derrotan a la gente y hablarles a ellos? Bueno, a ver. En definitiva, estoy buscando el apoyo para poder ser presidente comunal, porque creo que hay otra manera de hacer política. Creo que hay que trabajar con el vecino, hay que trabajar con las instituciones intermedias, con las instituciones educativas, hay que trabajar con la senaduría departamental, hay que trabajar con los distintos ministerios de la provincia, y articular y gestión, gestión y gestión. Identificar el problema, elaborar, después si será acertado o no, eso se verá, elaborar una posible solución y gestionar. Gestionar, golpear puertas. Tengo un equipo de 16 personas, en las cuales cada una de esas 16 personas ha sido elegida por ser idónea en un tema. Tengo gente que está capacitada en salud, en educación, en pueblos originarios, en violencia, en producción, en obras públicas. Entonces, no somos un equipo de principiantes que estamos llegando en este momento. Si bien no hemos sido presidentes comunales, hemos sido en algún punto parte de una gestión, tenemos experiencia, y otro también, ese trabajo de base que uno tiene con las instituciones de los diferentes barrios, tanto de la zona urbana como la zona rural de Elbecia.